Vacaciones, uh-uh-la-la Vacaciones Vamos todos a aprender a cocinar Vacaciones, uh-uh-la-la Y con robots el mundo conquistar Vacaciones, uh-uh-la-la Vacaciones, uh-uh-la-la Desde el fondo del mar vienes a mi compañía Y el treno de Casper me llena de alegría Vacaciones, uh-uh-la-la No te pierdas Beethoven que también es estreno Todo es diversión ¡Me encanta el invierno! Vacaciones, uh-uh-la-la Especial de vacaciones en Discovery Kids